Hola Colombia, yo soy Zupunction y yo soy DJ Ideal. Los invitamos al evento de House of Colors. El lanzamiento de la campaña Yo Soy San Andrés. El evento es el 25 de abril en el Royal Center. Consiguen sus boletos en el ticketshop.com. Y sigan a Vario Productions en Facebook y Twitter. Y a mi también en el Facebook, Twitter y Instagram en DJ Ideal. Y igual como yo Zupunction, nos veamos pronto Colombia. ¡House of Colors!